Este verano, Maipú tiene una invitación de Otro Mundo, segundo encuentro ufológico entre la ciencia y la ficción. Debates, workshops, documentales, películas y mucho más. 15 y 16 de febrero en el Teatro Municipal de Maipú. Invitado especial, cabo Armando Valdés, contando detalles inéditos de su increíble experiencia. Si quieres vivir una experiencia de Otro Mundo, recuerda, te esperamos el 15 y 16 de febrero en el Teatro Municipal de Maipú. Otro Mundo